¡Hola gente! Imaginaos que estamos jugando al WWE 2K22 y de repente se cuelan Goku, Super Saiyan o Super Saiyan God y Vegeta. Pues eso es lo que me ha pasado en WWE 2K22 y hoy os lo voy a enseñar aquí en el canal, algo de Dragon Ball pero completamente diferente. Si os gusta esta sección podéis darle al botón de like y activar la campanita porque pueden venir bastantes vídeos de cosas emblemáticas en WWE. Hoy os presento gente a Goku, Super Saiyan God contra Vegeta. Esto forma parte de la versión oficial del juego. Han hecho que en WWE 2K22 tú puedas crear tus propios personajes y puedas subirlos a una comunidad oficial donde puedes descargarlas en el propio juego y donde puedes acceder a hacer combates realmente increíbles. Hay muchísimas cosas que tenéis que ver. Me voy a jugar el título, me voy a jugar el Diamond Championship que es el título de la WWE Super Saiyan God y ahí estamos viendo cómo nos vamos a enfrentar, ojo cuidado, a Goku, bueno a Vegeta normal con Goku Super Saiyan God. Una cosa muy importante en el WWE 2K22 es que han añadido el pelo de Goku de forma oficial, algo increíble. Yo me he quedado extasiado y la verdad es que hacía tiempo que quería enseñaros este tipo de vídeo porque es realmente espectacular. A mí me ha hecho muchísima gracia. No los he probado, los voy a probar ahora mismo con vosotros aquí en el canal, pero como ya digo es algo, es una forma de ver Dragon Ball de una manera diferente. Lógicamente se parecen los personajes pero no son completamente iguales, ¿no? Pero podríamos encontrar incluso más cositas, incluso más cositas. Vamos a mirar lo que sale aquí. Lanchington, vamos a ver. En la izquierda con un peso de 85 tenemos a Goku Super Saiyan God en WWE 2K22. ¡Espectacular! Este Goku, miradlo. Yo no sé cómo hace la gente esto, la verdad, no sé cómo lo hace, pero es tremendamente increíble. Tenemos el Super Saiyan God. En la foto salía el Blue y ahora me sale el God. Mirad a Goku. Miradlo, eh. Miradlo. El traje y todo. O sea, es... Es algo increíble. ¿Cómo lo hará la gente? Miradlo, eh. Esta es la entrada de nuestro Goku Super Saiyan God en WWE 2K22. Por eso me encanta este juego y por eso lo estamos jugando, ¿eh? Por eso lo estamos jugando. No solo... Madre mía, se ha vuelto loco Goku. No solo lo estamos jugando aquí, sino que estamos haciendo el modo carrera. Ha habido un parón en el canal, pero estamos haciendo el modo carrera de bastantes modos. Y a mí me parece tremendamente espectacular ver esto. Se vienen directos de muchísimos juegos. Tenéis el canal de vlogs, tenéis todo, ¿no? Y por cierto, aviso para que me sigáis en Instagram, ¿no? Que es increíble. Ahora le ha cambiado el pelo, de repente. Me sale azul. Y vamos a ver por qué ahora va a entrar Vegeta. O sea, Goku vs. Vegeta. Mirad a Vegeta, pedazo de piernas, eh. Pedazo de piernas. Pedazo de piernas. La verdad que la entrada está bastante bien, ¿eh? Esta entrada me recuerda a Roman Reigns. No sé por qué me recuerda a Roman Reigns. Madre mía, qué espectacular este videojuego. Me tiene sin palabras, la verdad. Me tiene sin palabras. Es espectacular. O sea, lo que estoy viendo yo ahora mismo es tremendamente increíble. Tenemos a Vegeta en WWW2K22 de forma oficial, creado por la comunidad de creadores. O sea, es tremendo. Sí que es verdad que se ha quedado un poco calvo. Vegeta se ha quedado un poco calvo, ¿vale, gente? Un poquito, ¿eh? Un poquito calvo se ha quedado. Pero bueno, no pasa nada. Tiene como una chaqueta, ¿no? Como cuerpo. Pero bueno, está bastante bien. Son los primeros mods que encontré hace meses que los tengo. Probablemente hayan avanzado en el tema de edición. Probablemente este Freezer y demás. Pero, ostras. Está cañón esto, ¿eh? Está cañón. Mirad a Vegeta. Tremendo, tío. Esto es un universo alternativo. Un universo alternativo de Dragon Ball. Porque esto no hay quien lo... Esto no hay quien lo coja. Esto realmente no hay quien lo coja. Es tremendo. Es tremendo lo que estoy viendo. Y van a pelear por el título, ¿eh? Vamos a ver en el canal cómo pelean por el título. Que eso es algo tremendamente espectacular. He dejado las entradas porque me parece bastante épico el tema de dejar las entradas y demás. Me parece bastante... Bastante increíble. Please don't treat this at home. Aquí está el título por el cual vamos a luchar. El Super Saiyan Blue Championship. Vamos a valorar después el combate. ¿Vale? Vamos a valorar después el combate. El título también está muy bien. Es de la creación de comunidad. Es decir, es un título que está bastante bien. Tenemos ahí a Goku contra Vegeta. Y vamos a pelear, gente. Vamos a pelear. Vamos a pelear. No le he pegado... Ahora le he pegado a Vegeta. Tan, tan, tan... Tan, tan, tan... Tan, tan, tan... Tan, tan... Tan, 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 tan... Tan, tan, tan... Tan, tan, tan... Tan, tan, tan... tan 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 me encanta me encanta ahí vamos o lo que le ha hecho a vegetta levanta de vegetta pelea mucho con los pies pensaba que pelear con las manos pero pelea mucho con los pies eh ahí goku se ha caído le acabo de hacer un reversal al señor vegetta ojo cuidado me vuelve a hacer un reversal vegetta ojo porque vegetta me la puede liar eh reversal ahí bastante bueno ojo cuidado hola en todo el pecho eh vamos a mirar que tiene este goku toma suplex hola vamos a ver el remate cargado ojo porque se puede liar eh se puede liar el remate cargado hola hola lo que le hemos hecho eh vamos a intentar hacerle el pin a vegetta uno dos oh se la ha parado se la ha parado el pin se la ha parado voy a hacer una burla madre mía eso ya no hay quien se lo pare eh lo estoy lo estoy lo estoy lo estoy reventando eh lo estoy reventando gente contra la esquina y todo pero aguanta vegetta aguanta vegetta aguanta ahora me ha dado a mi me ha pillado vegetta vegetta pero esto que es vegetta vegetta me ha parado me ha hecho reversal esta vegetta esta vegetta en su salsa eh me vuelvo a hacer un reversal vale me lo vuelvo a parar ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos ahora ya está eh le echo sangre y todo eh le echo sangre y todo uno dos tres Goku gana el combate contra el señor vegetta la verdad es que ha sido tremendamente increíble hay muchísimos más mods y muchísimas más cosas como podéis ver aquí Goku se alza con la victoria mirad que Goku se ha llevado el título del Super Saiyan Blue algo tremendamente espectacular hay muchísimos mods y muchísimas cosas aquí para poder enseñaros si os gusta podéis darle al botón de like decídmelo en los comentarios si queréis ver más cosas de Dragon Ball o queréis que veamos más cosas en las creaciones de comunidad eso sí mi Instagram lo tenéis en la descripción podéis seguirme en mi Instagram sería increíble que me siguieseis gente que apoyaseis el canal que apoyaseis los vídeos y además las fotos de Instagram la última foto a ver si podemos llegar a esos 500 likes en la última foto de Instagram en Twitter también y mi canal de blogs vale mi canal de blogs donde vamos a empezar a hacer cositas hacer cositas el móvil el móvil se me estaba yendo a Cuenca donde vamos a empezar a hacer cositas cositas ricolinas vale así que nada chicos gracias por estar aquí por acompañarme una vez más en WWE y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.